Ocho minutos llevamos de la parte inicial, el partido todavía no tiene goles. La radio, estamos de Melo, el grupo hípico ya les contó los 90 kilómetros allá en Santa Clara de Olimar para esa gran prueba que unen a los clubes hispano y obrero. Hay tiro libre en campo de Cerro Largo y corresponde al equipo de Fénix. Le va a pegar Amaral, acomoda la pelota al número 10, allí la vuelve a acomodar, adelanta unos metros, se la toca otra vez. Allí un jueguito, ¿no? Un jueguito prácticamente entre Max y Amaral. Se ríen los dos para que el balón no se vaya muy cerca del área de Cerro Largo. Vuelve a acomodar Amaral, le va a pegar el balón, la va a mandar arriba. Esperan Franco, espera Esquetino, espera Ángel Rodríguez también. Allí la buscan, por supuesto, por parte de Richard Núñez. El balón que va a caer por arriba, allá la mandó, se viene Fénix, el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix llega exactamente a los nueve minutos, el número 18, Diego Vega. Eso es lo que recibió la pelota Alberto. A los nueve minutos, Fénix nos gana por 1 a 0 en Ecapurro. Una jugada de pizarrón. Ya estaba estipulado que cuando tomara carrera justamente para pegarle al balón, Rodrigo Amaral, iba a picar hacia ese lado el futbolista de Fénix. Se abrió, se desmarcó y recibió absolutamente solo la pelota. Dos distracciones. La primera, felizmente, no nos costó caro, que fue justamente dejarlo solo a Mauri Enfranco. La segunda, sí, porque aparece, repito, absolutamente solo para rematar, con muchísima comodidad de zurda, que cambia el palo justamente a Alexander Domínguez y comienza ganando Fénix. Leandro Tormín con la pelota. Pelotas quietas para el número 13, que va a mandar la pelota al área. Está Cayetano, está Ignacio Vázquez, fuera del área, está Oneto. La orden del árbitro viene al centro, rebotó, otra vez al córner, otra vez al córner. Se la tira Cayetano para que a Tormín la mande otra vez al área. Por arriba seguramente, buscando el empate desesperadamente Cerro Largo. Todo esto, cuarto de hora, 15 y medio. Llevamos del primer tiempo, está cayendo Cerro Largo, el Montevideo 1 a 0. La orden de Jimmy Álvarez, le va a pegar Leandro Tormín, le pegó por bajo. Saca Alves por un costado, vuelve a recuperar Santiago Martínez Martínez. Tiene la pelota Martínez, toca de primera. Viene y ya la tiene otra vez el equipo de Cerro Largo. Ahí queda para Beltrán, arremató al arco. ¡Rebotó gol! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo a los 16 minutos, Beltrán que acomodó de izquierda, le pegó de derecha y entre Mejía y el caño rebotó y entró Estabaoneto allí también. Cerro Largo igual a 1 a 1, ahora con Peri. En esta ocasión no pudo Luis Mejía a pesar de ese esfuerzo realizado. Le pegó muy pero muy bien abajo, fuerte, potente. El balón rebotó en el lateral izquierdo del guardameta panameño. Se mete justamente en el arco de Fénix. Llega el empate en el peor momento a Arachán y en el mejor momento del equipo locatario. Increíblemente Fénix había tenido tres clarísimas para convertir. Fénix capitalizó solamente una y como se dice vulgarmente, en el pecado está la penitencia. La segunda llegada clara que tuvo el equipo de Núñez, la primera fue el remate de Martín Ferreira que desvió por arriba Mejía y este disparo impresionante, cruzado de Beltrán para poner las cosas en su lugar. Allá acomoda con las manos el futbolista Otormín, le va a pegar, va a mandar la pelota arriba. Espera en la última zona, allá justamente Vázquez, viene el centro, va Martín. Martín, bueno, cometía penal, penal, sí señor, le cometen a Martín Bueno y cartón amarillo rojo, rojo, cartón rojo. Bueno, es una jugada donde se cayó prácticamente Martín Bueno, Alberto, y está bien cobrado por Jimmy Álvarez. Y piden rápidamente que venga la sanidad, un codazo, eso fue lo que vio Jimmy Álvarez, estaba de frente prácticamente a la jugada. Un codazo sobre Martín Bueno, yo vi que Martín Bueno cayó como fulminado, cuando tenía incluso chances de ir justamente a ese balón. Bueno, el codo arriba, expulsión del futbolista de Fénix, y se le presentan las cosas de forma por demás inmejorable a partir de ahora al equipo de Archan en cuanto al resultado del partido y fundamentalmente a cómo debe encararlo. Claro, no nos olvidemos lo que pasó en el partido con Sudamérica, que no supimos aprovechar o supercar ese hombre de más. Entonces, esperemos que ahora sí, no titubeó además Jimmy Álvarez, no dudó, inmediatamente pita la falta, pita el penal, pero a su vez le muestra cartón rojo al futbolista de Fénix, que estoy casi seguro, le metió el codo arriba, y es por ese motivo que se requiere justamente la presencia de la sanidad. Así le está mostrando, exactamente, le está mostrando el codazo en la nariz. Bueno, estoy viendo allí justamente, donde le está explicando, ¿no?, al número 3, a Jonathan Toledo, que es el futbolista que se va expulsado al minuto 22, al minuto 22 del primer tiempo. Toledo, Toledo, entonces, deja al equipo de Fénix con 10 hombres, atención penal para Cerro Largo, y esta vez sí, Alberto, le va a pegar Leandro Tormin, ¿eh? Sí, efectivamente, esta vez sí, Leandro, en el partido pasado hubo ahí un tira y afloje entre Martín Bueno y Mauro Stol, no era Leandro Tormin, bueno, pero ahora sí, Leandro, que es un hombre que hasta este momento ha estado prácticamente infalible en los disparos con pelota detenida, vamos a ver si marca el segundo gol que puede ir lentamente marcando el rumbo del partido. Bueno, Matías, que está siguiendo la transmisión también, dice, penal bien cobrado y bien la roja también, ¿no?, que la gente lo puede ver por la televisión, nuestro hijo que está también viendo y escuchando la radio. Atención al tiro penal, acomoda el balón, le va a pegar Leandro Tormin, habla Jimmy Álvarez con el panameño Mejía, se puede venir la segunda emoción de la mañana dominguera para Cerro Largo, allí está, le dice que no se puede adelantar, ¿eh? Es todo un tema, no hay bar en este partido, Alberto. Por eso es que justamente habla Jimmy Álvarez. Allí está el futbolista Leandro Tormin, le va a pegar el balón, le dice también a los jugadores que no se adelanten, ¿no? Todo un tema para este tiro penal que puede cambiar las incidencias del encuentro. Allí está Leandro Tormin, minuto exactamente, 24, llega Tormin, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Leandro Tormin al caño derecho donde fue Mejía, pero no llegó, y exactamente a los 24 del primer tiempo, Otormin pone la diferencia, gana Cerro Largo 2 a 1. Le pegó muy, pero muy bien, y esto no es novedad, conociendo, como lo conocemos justamente a Leandro, a veces prefiere rematar fuerte y al medio del arco, pero por las dudas lo aseguró abajo a la derecha, ¿eh? Cuán largo ese fue justamente sobre ese caño Mejía. Bueno, Esquetino lo cometía infracción a Bueno cuando están adicionando un minuto más, iremos hasta los 46, levanta justamente el cartel electrónico, el cuarto árbitro del partido. La pelota la vuelve a tener Martín Ferreira, Ferreira dejó para Oneto, Oneto para Martín Ferreira, corre Ferreira, adelantó la pelota, y ya la va a recuperar saliendo por aquel sector el futbolista Nicolás Ramos, Ramos que le pega a la mitad de la cancha, recibe solo Amaral, mirá, Amaral, ¿eh? Amaral que no está en una buena mañana, le picó la pelota y se le fue, recupera Juana Costa, Costa dejó para Max, Max tiene el balón, Max toca más atrás para que la tenga Cayetano, Cayetano que levanta la cabeza, toca de primera para Martín, Martín dejó para Otormin, Otormin le pegó al arco, ¡gol! ¡gol! ¡golazo! 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 ¡qué golazo el de la fecha! Otormin a los 45 minutos, le pegó desde fuera del área, le aclavó en el ángulo, parado, atónito, quedó Mejía para que Cerro Largo, a los 46, anota el tercero, el Arachán gana 3 a 1 en el Capurro. Salvo que pase algo extraordinario, lo veo en el Clásico con algún gol que se convierta, este se perfila para hacer el mejor gol, sin ningún tipo de dudas, de la novena fecha, qué bien que le pegó Leandro Otormin, un zapatazo impresionante desde fuera del área al ángulo, pero bien al ángulo, allí donde se unen el lateral izquierdo y el horizontal del arco, vendido por Mejía, para marcar un gol muy, pero muy importante, trascendente, cuando está espilogando precisamente este primer tiempo, pero qué jugador Leandro Otormin, no venía bien después de la lesión, se recuperó ya algo para el partido anterior, y hoy está con todas las luces encendidas, mostrando su clase y marcando este golazo, sin dudas, no fue un gol, fue un golazo al ángulo, para poner 3 a 1 arriba al equipo de la Champions. Sacándola como puede, allí ahora Cerro Largo rebota a Enestol, rebotaba la pelota con Stoyanov, va a retenerla el arquero Domínguez, allí está el ecuatoriano, abriendo por derecha para que la tenga Juan Acosta, saliendo Cerro Largo, gran triunfo de los Arachanas, que vienen de ganarle a Plaza Colonia 1 a 0 en el Nicoyenola, que ahora están ganando aquí el Montevideo, que el próximo jueves volverán a jugar en Tacuarembó a las 4 y media de la tarde, allí en el Raúl Goyenola, la vuelve a tener Cerro Largo, viene para Hamilton Pereira, Pereira que hace un rodeo, Pereira que toca de primera, viene para Marcos Enrique, Enrique era Otormin, Otormin para Marcos Enrique, arranca Marcos Enrique, pisa la pelota, tocándola ahora para Stoll, Stoll tiene el balón, Mauro Stoll tiene la pelota, en el círculo central transita con ella, Cerro Largo, viene para que la tenga Marcos Enrique, Marcos Enrique para Martín Bueno, Bueno que pisa el balón, quiso hacer un túnel, pero no le sale, lo marca Medias, Alguer recupera otra vez Hamilton Pereira, Pereira toca de primera, viene para Marcos Enrique, arranca Marcos Enrique, abrió muy bien, viene para el patito, el patito al medio, y saca Ángel Rodríguez como puede, la manda a territorio de Cerro Largo, recupera otra vez Ángel Galletano, Galletano dejó para Marcos Enrique, arranca Marcos Enrique, tiene la pelota Cerro Largo otra vez, le queda para el patito, mandó al medio, no le pudo pegar bueno, le queda atención para Beltrán, remató al arco, rebotó Ferreira, Ferreira atrás, está gol, gol. Otormín, gol, gol, de Cerro Largo, Hashtrick para Otormín, a los 38 minutos del segundo tiempo, Otormín, hombre de gol, allí en el área de Fénix, ahora Cerro Largo gane y golea 4 a 1 aquí en Capurro. Y alguna de las tantas, después del tercero que marcó el equipo Arachán, tenía que entrar. Acá por dos veces consecutivas se salvó Fénix, pero la tercera fue la vencida, Otormín la tomó como venía, abajo, inatajable para Magía, para ahora sí, definitivamente cerrar el partido, y en ese sentido el técnico Núñez ya va a realizar las últimas dos variantes, obviamente para darle oxígeno a quienes van dentro de muy pocos días, el jueves no nos olvidemos, tenemos un partido que no va a ser nada sencillo tampoco, frente a Boston River, saca de la cancha correctamente para mí a Otormín, Otormín se lleva la pelota, se la va a llevar seguramente cuando termine, marcó tres goles, fue la gran figura que tuvo el equipo junto con Alexander Domínguez, y así se va aplaudido por los pocos hichos Arachanes que están en la tribuna, y fundamentalmente por sus compañeros.